Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente. Ustedes saben que siempre hay mucha actividad en Mercedes. El domingo, día en que vamos a celebrar la democracia, a las 20, en el Teatro Argentino, Julio César Giosio, hay un espectáculo que se va a presentar que se llama Revolución. ¿Qué tal? En el Día de la Democracia tenemos un espectáculo que se llama Revolución. Esperemos que sea una revolución pacífica esta o artística, pero bueno, estoy en comunicación con Viviana Ayala, una de las responsables de esta revolución, para que me diga en qué va a consistir y qué vamos a ver sobre el escenario mayor de Mercedes. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Susi. Buen día, Marce. Buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, qué mejor democracia que revolución, ¿no? Que revolucionar todo un poco, y bueno. Claro, toda revolución tiene un sentido, ¿no? Siempre hay algo nuevo detrás de una gran revolución. Y en esta, ¿en qué va a consistir? Contame. Bueno, este espectáculo es de danza, de danza, que nos juntamos con otras colegas, Lucia Sorrandiz y Delfina Esunino, y entre las tres propusimos por allá en el mes de abril hacer esta gran revolución de danza y música. Mirá. Vamos a estar con varios grupos de danza. Va a haber el grupo de danza árabe, grupos de danzas urbanas, va a haber jazz, va a haber un poco de música en vivo con la profesora Maki, que va a cantar algo muy lindo, después va a haber zumba, va a haber salsa, va a haber algo muy lindo, que van a cantar algo de tango allá con lo de Cacho Castaña, ese tango tan lindo que tiene Cacho del 83, creo que es algo de eso. Septiembre del 83, sí. Bueno, que viene muy bien para la época, ¿no? Siempre está vigente ese tango, sí señor, sí señor. Sí, sí. Así que bueno, eso es un poco... Cada vez que lo escucho lloro. Exactamente, exactamente. Lucía también lo propuso y dice, qué bueno que está ese tango para esta época, dice que es bárbaro, ¿no? Bueno, así que bueno, eso va a ser un poco la revolución de danza. Bueno, muy bien, me alegra mucho que te sigas dedicando a la danza, porque me acuerdo que vos estudiabas con Carla Sordini. Sí, con Carla Sordini hacíamos, era parte del staff del Ballet Municipal Mollez Danza. Bueno, después Carla tuvo unos problemas de salud y eso y después se disolvió. Pero estuve casi, estuve 10 años con Carla bailando. Claro. O sea que tenés una muy buena base, porque Carla era realmente una gran bailarina y una gran puestista, ¿no? También, así que me imagino... Sí. Gran coreógrafa. Sí. Muy buena coreógrafa. Ella se recibió en Nelly Gantoni, en la escuela de Nelly Gantoni. Y después todo ese saber y todo ese pensar que ella tenía lo transmitía a la danza y a cada una de nosotras, ¿no? Sí, porque tenía esa condición de la que muchas veces hablamos, ¿no? Con diferentes músicos o artistas que por suerte ella lo daba todo, ¿no? No son personas que se guardan cosas. Así que muy generosa, muy buena chica, ¿no? Realmente yo la quiero mucho. Sí, excelente, excelente. Excelente profesional, Carla. Es una... La recordamos siempre, está siempre con nosotras. Y bueno, siempre le mandamos un mensaje, ¿vale? Si empezamos a contacto con Carlita la linda. Bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer este fin de semana. Esta revolución de danza, música y que viva el arte siempre en todo su esplendor. Claro. Decime, Vivi, ¿y vos ahora cómo haces? ¿Tenés tu propio equipo? ¿Tenés alumnas? ¿Estás con alguien? ¿Cómo te manejás vos para trabajar en general? Bueno, actualmente estoy dando clases en un espacio de arte que se llama Globo Arte a tu manera. Estoy ahí, tengo un grupo de danza jazz, porque soy profesora de danza jazz y profesora de danza folclórica, que también doy en ese mismo espacio. Y mis otras compañeras dan clases en otros lados, porque aún todavía con lo que nos cuesta armar nuestro propio espacio, ¿no? Claro. Pero bueno. Hoy en día todo cuesta, y cuesta tres veces. Sí. Entonces, el arte, vos sabés que mejor que nadie, que el arte es el área más difícil de todo, ¿no? De meter en todos lados. Pero bueno, seguimos apostando más allá de todo lo difícil que sea, ¿no? Y mira, yo tengo una anécdota de la cual Marcelo pasó hace casi 15 años, pero Marcelo se agarró tal indignación que me está pidiendo desde el control que te la cuente la anécdota, porque nunca se olvidó. Resulta que nosotros fuimos, lo voy a nombrar todo, ¿no? Fuimos, estábamos recién empezando con la radio, a nosotros calcular que vamos a cumplir el año que viene, si Dios quiere, 15 años. Y estábamos empezando y, bueno, se nos ocurrió, le digo a Marcelo, bueno, vamos al Banco Galicia para ofrecer publicidad. Entonces, pido hablar con el gerente del banco, me recibe muy atento, muy amable. Ajá. Y, bueno, casi parecía que íbamos a terminar haciendo negocios y me dice, ¿y qué tipo de radio es la suya? Le digo, bueno, es una radio que trabaja con el tema de la cultura. Ah, no, no, me dice. Ni me dejó seguir. No, dice, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Me dijo, la cultura no vende. Claro. Este, habría que agregarle ahora la educación tampoco. Así nos va y así estamos de mal educados todos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, ese era el concepto, ¿no? La cultura no vende. Y vos fíjate que, sin embargo, nosotros hicimos oídos sordos a eso. Y seguimos trabajando siempre por y para la cultura, por y para los chicos. Y tan mal no nos ha ido, ¿no? Porque me parece que como todas las cosas o como todos los temas hay que instalarlos, ¿no? Porque a veces la gente, la gente como no conoce, y los griegos tenían ese dicho tan divino, ¿no? Que dice, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces la gente cree que cuando uno habla de cultura habla de solemne, de encorsetado, un poco también el tema de lo que pasaba antes con el Colegio Nacional, con los conciertos. Había tanta gente a escuchar los conciertos y tantos jóvenes. Sí. Y aparte este fin de semana hay un concierto. Divino. Divino. Un concierto maravilloso que cierra la temporada y que yo les pido que no se lo pierdan porque realmente los músicos que vienen son de primerísimo nivel. internacionales y además con un programa de Beethoven que, acuérdense lo que les digo, divino, porque aparte no hay esas divisiones, ¿viste? Música clásica, música, no. Hay música y la música te hace vibrar ya sea popular o sea de la culta o de la que fuere. Es música, ¿no? Es algo que va hacia la sensibilidad de las personas. Sí, sí. Así que, bueno, ya sabes, la cultura no vende para este gerente. No. Y bueno, sí, vamos a decirle vos, andá a preguntarle ahora. Seguro. A ver qué opina, a ver qué opina. Y debe seguir, imaginate ahora que aparte todo se, aparte imaginate, no vamos a tener más Ministerio de Educación, no vamos a tener más Ministerio de Cultura, fueron abolidos de un plumazo, así que ahora opina, y todo es mercado, así que ahora directamente ni me atiende, me da un puntapié y me dice, vio que yo tenía razón. Vio que yo era un profeta, vio que yo era un profeta, me diría el tipo. Pero bueno, la cultura viene desde antes, los indios. La cultura es la que hace el hombre, hasta cuando una persona hace un banco, eso es cultura. Lo que pasa es que hay una cosa equivocada, una manera de entender como la cultura, algo hay de élite, ¿no? No, la cultura es propia del hombre, ¿no? Del ser humano. Del hombre, sí, la poesía, todo, todo, a mí me parece, yo creo que... Vos imaginate que cuando el hombre termina de solucionar sus problemas en la evolución humana, y se hace sedentario, ¿qué hace? Se reúne en una ronda alrededor del fuego, ¿y qué empiezan a hacer? Se empiezan a contar historias, mirá de dónde viene el cuento. Mirá de dónde viene, sí. Así que, pero bueno, ¿qué va a ser? Como decía una profesora muy querida que yo tenía, cuando la gente es burra, va a seguir siendo burra y no va a haber nada que la cambie, ¿no? Porque está empeñada en ser burra, así que bueno, hay que dejarla. Total, total, total. Bueno, pero mientras tanto nosotros seguimos apostando a la cultura, seguimos con la música, con la pintura, con la poesía, con la narración, con los cuentos, con la danza. Ah, claro, con la cerámica, con todo. Con todo. Así que estamos felices de hacer esta revolución. Estamos chochas y los esperamos a todos este domingo a las 20 horas en el Teatro Argentino Julio Sosarquia. Bueno, las entradas cuestan 1.500 pesos, ¿se pueden adquirir ya en la boletería del teatro, Vivi? Sí, sí, ya quedan muy pocas entradas, igual ese día se van a estar vendiendo ahí también en la puerta del teatro, así que para que todos aquellos puedan ir y ver un lindo espectáculo de danza y música. Bueno, me alegra mucho porque además de ser una excelente bailarina, también sos una mamá de varios hijos, ¿no? Que yo, como dicen los viejos, los conocí de chiquitos, que ahora deben estar ya de novio, me imagino. No, por ahora ninguno está de novio, todavía, y bueno, estamos cerrando y empezando etapas. Por ejemplo, Pedro ya pasó segundo año, era bebé cuando estábamos ahí, Susi. Ah, y ese Pedro, qué personaje, cómo lo quería yo a Pedro, qué hermoso. Así que, y bueno, y todos están, Santiago Segreza este año, termina su etapa de secundaria y va a empezar su etapa universitaria. ¿Qué va a seguir? Va a seguir agronomía. Ajá. ¿Y Pedro qué tiene pensado hacer? Pedro tiene pensado seguir logística. Mirámelo a Pedro, qué bárbaro. Sí, así que bueno, están todos encaminados y esperemos que sigan su camino bueno también, como hasta ahora. Bueno, siempre fue un intelectual, Pedro, así que míramelo logística, Dios mío. Logística, sí, logística. Ya estuvo mirando ahí todo de la carrera, todo. Está bien, está bien. Se estuvo interiorizando de todo. Muy bien, bueno, Revolución, el domingo a las 20 en el Teatro Argentino, no se lo pierdan, va a haber tanzas de todo tipo, urbana, jazz, de todo. Así que ustedes vayan a ver un espectáculo muy colorido y muy lindo. Un beso, Vivi, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Susi. Un beso grande a Marce, y si no los veo, que tengan una excelente Navidad y un excelente año también, y que brindemos por la paz que tanto necesitamos. Exactamente. Y sigamos apostando por la cultura, el arte y mucho más todavía, y la educación. Así es, nosotros seguimos apostando, somos románticos. Un beso. Otro para ustedes, hasta luego. Que sigas muy bien, hasta luego. Bueno, muy bien, allí estaba Viviana Ayala, que realmente tiene muchísimas condiciones. Yo la he visto bailar en uno de los espectáculos de Carla Sordini, que puso en el Teatro Argentino, la verdad. Baila muy bien, y ese grupo viene trabajando desde hace tiempo ya, así que deben estar realmente las chicas muy afianzadas. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.